Los ascensos y cambios a oficiales y suboficiales de las diferentes dependencias de la Policía Nacional son un hecho, ya que el pasado mes de julio, el subcomisionado Danilo Valladares, quien estaba a cargo de la Jefatura Departamental Nº 6, lo ascendieron como coordinador de los preventivos en toda la zona sur. Por lo tanto, los cambios en la estructura policial también se produjeron en la oficina de la Policía de Tránsito, donde el subcomisario Selvin Mayes, quien hasta hoy dejó de ser el jefe de tránsito en Choluteca. Sí, verdad, dentro de la estructura policial siempre hay cambios, ya nosotros cumplimos con nuestra misión, aquí hemos estado por el lapso de dos años, un poquito más de dos años, ya sirviéndole a la comunidad en el aspecto de tránsito y otros servicios que como Policía General no podemos dejar de por fuera. Esperamos haber llenado algunas expectativas de la gente, verdad, y verdad, como todo es en la policía, son cambios continuos, lo que viene a ser una renovación, verdad, para no quedar estancados en el trabajo, volverlo rutinario, la policía tiene eso, que es como un aliciente, una vitamina para poder desempeñarse en todas las áreas. Ahora vamos a trabajar en el área de servicios especiales, creo, verdad, que todavía no se ha confirmado, pues no tengo documentos oficiales, pero posiblemente esté por la zona occidental del país. Selvin Mayes laboró durante 29 meses, donde se supone que lo trasladaron al departamento de Ocotepeque, a la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación. Durante su estadía, Mayes recibió el apoyo de la alcaldía municipal, empresa privada y población en general para mejora de la señalización vial. No podemos decir que había desorden vial, sino que habían, verdad, ciertos detalles que teníamos que mejorar, como falta de algunas señales que fueron instaladas. Creo que durante el pedido que estuvimos instalé aproximadamente unas 100 señales, o 150 aproximadamente, pero el problema es que algunas se instalan, verdad, y hay personas que, verdad, desconocen, verdad, la gravedad del riesgo que corren al robarse una señal solo por vender el metal o por hacer el daño. Cortaron muchas señales, otras las botaban, las quitaban del lugar porque la afectaba en cuanto al comercio. Entonces, son problemas que hay que estar pendiente de ellos y hay que renovarles. Falta la cultura también de muchos pobladores de no dañar las señales, porque las señales, aunque muchas personas no lo tomen así, salvan vidas, pueden salvar las vidas. Entonces, hemos hecho, verdad, muchas gestiones. Espero que, contando con los fondos, este próximo año la Corporación Municipal salga adelante y tenga una ciudad señalizada, porque una ciudad señalizada es una ciudad agradable. Mientras tanto, la persona que va a sustituir al exdirector de tránsito es el subcomisario Francisco Leiva, quien en el 2001 y 2002 fungió como jefe de personal y de la Policía de Servicios de Análisis de esta jefatura. Bueno, así es, por instrucciones del señor director nacional de tránsito, mi general Názar, y el señor subdirector, pues en estos momentos yo fui asignado aquí como jefe departamental de la Policía de Tránsito. Y mi expectativa, bueno, primero voy a ver la situación actual de la policía aquí de tránsito en Choluteca para ver qué acciones se van a tomar, pero sí, yo espero la colaboración de la ciudadanía y que miren en el policía a un amigo. El nuevo jefe departamental de tránsito, Francisco Leiva, fungió como comandante del escuadrón de la Policía de Tránsito en la capital. Además, agregó que para que todo se mantenga en orden, es importante que la población respete las leyes. Bueno, mi intención es esa, espero la colaboración de la ciudadanía y que los ciudadanos respeten las leyes a medida que nosotros aprendamos a respetar las leyes, pues pienso yo que nos facilitan el trabajo a nosotros y a la convivencia de la ciudadanía en general. Jairo López, Noticiero Paso a Paso, siguiendo la noticia.